¡Gabito! ¡Gabito! ¡Ay, qué cosa! ¡Majestuoso! ¡Hola! ¡Gabito! ¡Corre! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Tápate los ojos! ¡No gires la cabeza! Algo... Algo... ¿Cómo me veo? Estás horriblemente desfigurado y seguramente te casarán por deporte. ¿Qué? ¿Yo qué? Si algo aprendimos de esta maravillosa aventura, Kowalski, es que la apariencia no importa. Lo que cuentas es lo que haces. Y mira lo que hiciste. ¡Soldado! Eres el más importante y valioso miembro de este equipo. ¿Verdad...? ¡Aquí se hace, Cabo! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Bien hecho, Cabo! ¡Lo lograste! ¡Estamos orgullosos de vivir! ¡Lo salvaste! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Sí! ¡Te amamos! ¡Qué rápido! ¡Buenos días! ¡Señor de la Vida! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.